¿Qué tal JetGuys? En esta sección generaremos el efecto de ácido utilizando un shader con distorsión en los UVs y SceneDevd con shaderGraph. Para lograr este efecto vamos a necesitar dos operaciones principalmente. Primero, calcular el SceneDevd en nuestro shader y la segunda, distorsionar los UVs de nuestra textura con tal de obtener el efecto de ácido. Una vez que hayamos creado los nodos necesarios utilizaremos Blending en Soft Light para unir ambas operaciones y pasarlas al color del shader. Para explicar este efecto he creado una carpeta en mi proyecto llamada Acid. Dentro de ella podemos encontrar tres subcarpetas las cuales son Matte, OVJ y Text. En Matte podremos encontrar los materiales que utilizaremos en el shader. En OVJ podremos encontrar los objetos 3D que utilizaremos en la escena. Y en Text se encuentran las texturas de los objetos y shader. Creamos un nuevo shader, un litGraph, lo llamaremos AcidGraph, y luego crearemos un material al cual llamaremos de la misma manera. Asignamos el shader al material. Arrastramos los modelos 3D a la escena y asignamos sus materiales. En el caso del ácido, aplicaremos el material AcidGraph que hemos creado. Hasta este punto, nuestro ácido es de color gris. Abrimos nuestro shader AcidGraph y lo primero que haremos será agregar una textura 2D al material. Para ello, vamos a nuestras propiedades, presionamos el botón más, y agregamos una textura 2D. La llamaremos AcidTexture. Arrastramos la propiedad al área de nodos y creamos un SamplerTexture2D para unir nuestra textura con el color del shader. Si guardamos y volvemos a Unity, Notaremos que nuestra propiedad se ha agregado perfectamente. Asignamos la textura AcidText al material. Volvemos a nuestro shader. Y lo que haremos ahora será crear nuestro SceneDev para emular profundidad en el ácido. Para ello, nos traeremos el nodo ScreenPosition, que nos permite tener acceso a los vértices del mesh o a la posición de la pantalla del fragmento. Y la configuraremos en modo RAW, ya que proyectaremos el SceneDev sobre nuestro mesh. RAW retorna la posición de la pantalla, pero no divide la posición de la misma por el componente W del ClipSpace, por el hecho que solo utilizaremos el componente W del ScreenPosition, nos traeremos el nodo Split y lo conectaremos con ScreenPosition. Para poder modificar de manera dinámica nuestra proyección sobre el mesh que utilizaremos para el ácido, crearemos un nuevo vector de una dimensión en nuestras propiedades. Lo llamaremos Dev y será un slider entre 0 a 1. Arrastramos nuestra propiedad al área de nodos, nos traemos un nodo Subtract y pasaremos el valor Alpha junto a nuestro Dev como Input. ¿Por qué estamos utilizando un nodo Subtract sobre el Alpha y nuestra propiedad Dev? Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo videos sobre shaders y VisualFX cada semana. Si tienes dudas respecto a la creación de VisualFX en Unity y no encuentras documentación adecuada, te invitamos a nuestro Patreon. Ahí podrás consultar por información específica, material exclusivo y más. La razón por la que estamos utilizando un nodo Subtract se debe a que ScreenPosition W es igual a 1. En nuestro nodo Split tenemos almacenados los valores de las coordenadas X, Y, Z y W de nuestro ScreenPosition. Por lo tanto, Alpha es igual a W, o sea, a 1. Si restamos Dev que tiene un rango de 0 a 1, nos permitirá modificar de manera dinámica la proyección del SceneDev sobre nuestro Mesh. Si deseas saber más sobre ClipSpace, también conocido como ProjectionSpace, te invito a nuestro curso experto en shaders y VisualFX que se encuentra en la descripción de este video. Únete a nuestro Facebook y grupo oficial y consulta por tu descuento en la primera compra. Para entender mucho más este proceso, nos traeremos el nodo SceneDev y lo configuraremos en modo I. SceneDev nos da acceso al Dev Buffer de la Main Camera. El modo I nos permite convertir el Dev en unidades de I-Space. Traemos nuevamente un nodo Subtract. Restamos el SceneDev con el resultado de nuestro ScreenPosition. Traemos un nodo OneMinutes y pasamos el resultado de nuestra operación anterior. OneMinutes sirve para voltear nuestra proyección del SceneDev. Finalmente nos traemos el nodo SmoothStep y conectamos la operación anterior con el input de este nodo. SmoothStep retorna un valor suavizado entre el Edge1 y el Edge2. Conectamos nuestra operación con el color del Unlit Master y lo hacemos transparente para poder visualizar el efecto. Guardamos y volvemos a Unity. Para que nuestro SceneDev sea proyectado de manera perfecta, iremos a nuestro PipelineAsset y activaremos las propiedades DevTexture y HDR. Ahora sí, nuestro Depth se está calculando perfectamente. Sin embargo, posee un color negro y la textura de ácido no se está proyectando. Para que ambas texturas funcionen perfectamente, volveremos a nuestro Shader y nos traeremos el nodo Blend que permite generar un Blending entre ambas texturas. Conectamos como Vase nuestra textura, luego aplicamos la operación del SceneDev como Blend. Y para manejar la opacidad entre una textura y otra, crearemos un nuevo vector de una dimensión, lo llamaremos DepthOpacity y será un rango entre 0 y 1. Arrastramos nuestro DepthOpacity y lo conectamos con la opacidad del Blending. Conectamos nuestro Blend con el color y hacemos el modo de Blend en Soft Light. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que nuestra textura y proyección están funcionando perfectamente. Ahora solo nos queda distorsionar los UVs de nuestra textura. Para ello, iremos nuevamente a nuestro shader, crearemos un nodo Offset y Tiling y lo conectaremos con los UVs de nuestro Sample Texture Acid. Luego, creamos un vector de dos dimensiones y lo conectamos con el Offset de nuestro nodo Tiling and Offset. La razón de este vector se debe a que solo necesitaremos mover el Offset en la coordenada U de los UVs, creamos el nodo Time, que utilizaremos para dar movimiento a la coordenada U, sin embargo, queremos que este movimiento se pueda modificar de manera dinámica. Para ello, iremos a nuestras propiedades, crearemos un nuevo vector de una dimensión, lo llamaremos OffsetSpeed y será un rango entre menos 1 y 1. Arrastramos nuestra propiedad OffsetSpeed al área de nodos y multiplicamos Time por esta propiedad. El resultado lo pasaremos a la coordenada U de los UVs, representada como el eje X en el vector de dos dimensiones. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que nuestro Offset está funcionando perfectamente. Para poder distorsionar los UVs de nuestra textura, vamos a necesitar ruido. Este ruido puede ser agregado desde el nodo Noise o desde una textura con Noise. En este caso, lo haremos desde una textura con Noise. Para ello, volvemos a nuestro shader y creamos una nueva propiedad de textura. La llamaremos NoiseTexture. Arrastramos nuestro NoiseTexture al área de nodos y la conectamos con un SampleTexture2D. NoiseTexture también tendrá un Offset animado en la coordenada U de los UVs, por esa razón, repetimos la acción que hicimos con nuestra textura de ácido. Nos traemos un Tiling y Offset. Lo conectamos con un vector de dos dimensiones en el Offset. Nos traemos un nodo Time para el movimiento. Creamos una nueva propiedad vector de una dimensión. La llamaremos NoiseSpeed. Será un rango entre menos 1 y 1. La arrastramos al área de nodos y la multiplicamos por Time. El resultado lo pasamos a la coordenada U de los UVs en nuestro vector. Hasta este punto, nuestra textura Noise ya tiene una animación en la coordenada U de los UVs. Sin embargo, aún no está conectada con nuestra textura de ácido. Para poder distorsionar la coordenada U de los UVs de nuestra textura Acid, tendremos que traernos el nodo UV que nos da acceso a los UVs del Mesh en Escena. La operación que debemos realizar es sumar el valor Red de nuestra textura junto a los UVs y luego dividir por un valor dinámico. Para ello, iremos a nuestras propiedades y crearemos un vector de una dimensión. Lo llamaremos NoiseValue y será un rango entre 1 y 10. Nos traemos el nodo Add y sumamos la textura Noise con los UVs. El resultado lo dividimos por NoiseValue y finalmente conectamos con los UVs del Tiling and Offset de la textura Acid. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que todo está funcionando perfectamente. Nuestra textura Noise la podemos modificar a nuestro gusto. Ahora hemos distorsionado la coordenada U de nuestra textura de ácido. ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly.